Hola, soy Luis Hernández, soy fundadora de Viena por Siempre, y bueno, pues, esta va a ser nuestra rifa de nuestro curso personalizado de curso de automaquillaje para novatas. Y bueno, pues, antes que nada les quiero agradecer a todas ustedes que se inscribieron, que se inscribieron, nos dejaron sus datos, y pues ya está aquí nuestra relación de 18 chicas que decidieron, pues, participar. Y bueno, pues, hoy vamos a conocer a esa chica ganadora que va a ser la que se lleve este curso, va a ser la que viva esta experiencia tan fantástica para, pues, ahora sí que resaltar su belleza, ¿sí? Y bueno, pues, aprender todas las técnicas profesionales que usamos los maquilladores profesionales, ¿sale?, para cada una de nosotras, ¿no? Entonces, pues, vamos a dar inicio al sorteo, mucha suerte a todas las que participaron, y pues, aquí vamos a tener a continuación, ahora sí que el resultado, ¿sale? Entonces, espérenme solo un pequeño momento, en lo que, bueno, la herramienta nos ayuda a hacer este sorteo, que es aleatorio completamente. Y nos dé el resultado. Quise grabar el sorteo, bueno, pues, para que a todas nos conste que fue totalmente aleatorio, y no nada más así como que, ay, pues, este, ¿por qué? Y así, yo no, etcétera. Entonces, pues, pues, por eso decidí grabarlo. Tuve unos pequeños problemas por ahí técnicos, pero bueno, pues, encontré la manera de que llegarles, este, llegar, hacerles llegar este, este video, esta grabación del sorteo. Y ustedes vean que, bueno, pues, es totalmente transparente, y que me apoyo en una herramienta en línea que hace este sorteo totalmente, este, al momento, ¿no? No es así como que se tarde demasiado o algo así. Entonces, solamente vamos a esperar un poco para poder saber, ahora sí, quién, quién es la ganadora de este curso de automaquillaje para novatas. Recuerden que este curso lo vamos a estar, o ustedes lo pueden agendar de enero a febrero de 2020. Puede ser en el horario que ustedes quieran, o los días que ustedes quieran. Por lo regular, se maneja en dos sesiones de cuatro horas cada una, ¿sí? Para, bueno, pues, en él ver todo lo que es, pues, conceptos básicos del maquillaje, herramientas y accesorios básicos, todo lo que es acerca de la piel, el cuidado, ya saben, para identificar el tipo de piel que ustedes tengan. Y también ya finalizamos con lo que es la práctica, en el cual, pues, vemos sobre todo lo que es cómo realizar un maquillaje de día, o cómo hacer también un maquillaje de noche, ¿sí? En el cual, bueno, pues, son técnicas un poco diferentes, ¿sí? Pero, pues, yo sé que algunas a lo mejor no tienen mucho conocimiento sobre él. Entonces, pues, sí vemos, pues, como que muy detallado cada uno de estos maquillajes. Y por ello, decido hacer en dos sesiones el curso, impartir el curso, porque, pues, sí, aunque no lo crean, sí se lleva su tiempo. Entonces, este, más que nada es por eso, o por cualquier duda que ustedes tengan, etcétera. Hay unas chicas súper rápidas que a lo mejor logramos ver hasta otro, otro look de maquillaje. Pero, bueno, pues, la idea es de no ir tan rápido tampoco, sino más bien también, este, encontrar, pues, a ver si que, este, que ustedes lo aprendan bien, ¿sí? Porque finalmente, pues, ustedes son las que van a decidir en su momento, pues, maquillarse, ¿no? Y, bueno, pues, estamos en espera de que nuestro, nuestra herramienta nos dé aquí el inicio para sortear este curso. Vamos a esperar un poco más. Entonces, aquí ya tenemos nuestro número total de participantes, que fueron 18, nuestros premios, que es un curso de automaquillaje. Y, bueno, pues, aquí nos vamos a ir a, este, iniciar nuestro sorteo. Y ahora sí, chicas, mucha suerte a todas las que participaron. Sale, ahorita, despuesito de esto, ahora sí, vamos a conocer a las chicas que, bueno, la chica que es la ganadora de este curso de automaquillaje. Ay, qué emoción, ya quiero saber quién es la que se va a llevar este curso de automaquillaje. Entonces, aquí nos dice que, bueno, pues, se ha llevado el sorteo satisfactoriamente. Entonces, ahora sí queremos ver el resultado. Y nuestra ganadora es Socorro Baldovinos. Socorro Baldovinos, bravo, felicidades a mi gran colega Socorro Baldovinos. Tú eres la ganadora de este curso de automaquillaje para novatas y espero que sea una gran experiencia para ti. Y, bueno, pues, muchas gracias a todas las demás por participar, por haber dejado sus datos, su correo electrónico. De otras maneras, cada semana, vía correo electrónico, les envío mi boletín con, pues, sobre todo con temas de moda, de belleza, de glamour. O bien, les hago llegar también las noticias o eventos que se programan en Divina por siempre, ¿sale? Entonces, muchas felicidades, colega. Nos estamos viendo pronto y me pongo en contacto contigo, ¿sale? Pues, gracias, chicas, a todas por participar y estamos en contacto. Bonitas fiestas. Bye.